Bueno, muchas gracias, buenos días a todos por la presentación. Más que el escenario, va a ser el piso, lo mío, así podemos proyectar sin ninguna interrupción. Aparte aprovecho, circulo, ya que está dormido, nos quedamos un poco con el micrófono. Así que esta charla matutina va a ser por este pasillo, la recortina va a ser por el cómodo. No vale cambiarse de lugares durante las ponencias. Bien, vamos a empezar todo el mundo de los antibióticos beta-lactálicos. Esta familia es de suma importancia para los tratamientos clínicos, ya que son antibióticos realmente muy seguros, con buen margen terapéutico, muy baja toxicidad, una diversidad de familias crecientes, sobre el final de este curso vamos a ver las nuevas moléculas para retratar la actividad de los beta-lactálicos. Así que está todo centrado en dotar a esta familia de antibióticos de una actividad lo más sostenida posible en el tiempo. Los beta-lactálicos incluyen entonces las viejas penicilinas, amino-penicilinas, carboxi-penicilinas, las hefaloporinas de las distintas generaciones, que eran las de quinta hace un poquitito de minutos atrás, y la inclusión de inhibidores para protegerlos de la acción de las beta-lactálicos. Tenemos inhibidores de primera generación, de segunda generación ya en mercado, y próximamente inhibidores de tercera generación que estarán en aprobación este año. El modo de acción ya lo vieron en el estafilococos, actúa sobre las PBP, las transversidades, las transversidades, grasas, esa acción de unión del antibiótico beta-lactámico sobre estos hidroclánicos produce entonces que la síntesis de pared bacteriana se vea interrumpida y eso es un daño letal para la bacteria generando la lisis bacteriana, portándose a los antibióticos con una profunda actividad bactericida. Como son tantos los antibióticos beta-lactámicos y son tantos los mecanismos de resistencia y se ha descrito fundamentalmente las beta-lactamasas, que es que se definen clasificaciones. Entonces, para que todos podamos hablar del mismo idioma, utilizamos estas clasificaciones. Y es tan complejo que una clasificación sola no alcanza para describir una beta-lactamasa. Necesitamos sumar varias clasificaciones para poder describirla en su actividad. Y la idea de utilizar la clasificación es que podamos adorpar dentro de estos esquemas a todas aquellas que comparten el mismo parafile hidrolítico, el mismo parafile de división y la misma estructura molecular. Entonces van a ver que en el primer instrumento de la clasificación, las dividimos en dos grandes grupos, las linoenzimas y las metanoenzimas. ¿En qué se diferencian? En el ciclo activo. Las linoenzimas, como su nombre indica, en el ciclo activo tienen un aminoácido serina, que es la encargada de capturar la molécula de agua y metársela al antibiótico beta-lactámico para hidrolizarlo y romparlo. Las metanoenzimas no tienen serina en su ciclo activo. Entonces, ¿cómo hacen para introducir agua la hidrólisis del beta-lactámico? Lo que hacen es, entonces capturan un dión metálico como es el zinc. El zinc en sí mismo está hidratado, entonces utilizan el zinc para pedirle prestada el agua. Y a través de ese agua que aporta el zinc van a romper el anillo beta-lactámico. Entonces, una gran conclusión que vamos a sacar simplemente en este punto. Las metano-beta-lactámasas sin zinc no funcionan. ¿Está bien? Entonces, si le sacamos el zinc, dejan de ser activas, dejan de provocar resistencia. Y esa es una de las pruebas que utilizamos en el laboratorio de microbiología para poner en evidencia las metano-beta-lactámasas. Que sacamos el zinc, conecta, con el picolínico, con esas moléculas que capturan zinc. Bien, entonces esa es una primera clasificación. Serino-enzimas, metano-enzimas. Las metano-enzimas son bastante uniformes. Son familias muy, o menos por ahora, más pequeñas, más limitadas. Incluyen a las clases moleculares B, que es como se las define. Y tenemos ahí tres subclases más importantes para nosotros. Son las tres A, que son las metalos del tipo N-D-M, B-E-I, que son transferibles, porque son plasmídicas, porque hay integrones, que van pasando de bacteria a bacteria. También dentro de las metalos tenemos algunas que son cromosómicas, ya no son tres A, sino que están en otras categorías. Como 3D, que es la CFA de la gomonas, que tiene una metalo, la de la gomona, la de elisabesquingia. O sea, todos esos fermentadores que tienen metalos propios de especies. Son gomonos titilis, también tienen son gomonos carígenes. Son especies bacterianas que tienen metalos propios no transferibles. Bien, el segundo rubro, perdón la aplicación, pero es altura, ¿vieron? Así que, no vi por la sala ningún resucitador. Espero que en los pasillos haya alguno. Bien, la segunda clasificación es la clase molecular. Ahí es la composición de bases del G. Y en base a eso se definen la clase A, la clase C y la clase T. Generalmente, la clase C son las enzimas mayoritariamente cromosómicas del tipo 11, que las vamos a ver a continuación, porque son las que tienen enero, axta, 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 etcétera, etcétera. Las de clase D son las oxacilinasas, fundamentalmente, que tenemos espectros reducidos, espectros embriados, espectros tendidos, cargos de remasa, etcétera, etcétera. Y las de clase A, que incluyen a las penicilinasas, las PLETS y las carvapéremasas más extremas que conocemos, como vemos por ejemplo la KPC. Entonces, con la clasificación molecular, siempre adicionamos una clasificación funcional para que nos defina el espectro. Entonces, si yo digo, tengo una KPC, ustedes automáticamente tienen que pensar que es una cetiro enzima, la caudilinibuleta, que es una enzima de clase A, entonces como buena enzima de clase A, seguramente tenga alguna actividad los inhibidores, lobulánico, tasovactam, el survactam, o los más modernos, y que, bueno, y que por su espectro de actividad, dentro de esta clase, es una carvapéremas. Estas clasificaciones, entonces, son útiles, las que les va a servir ustedes son los que están recuadrados, no se los vamos a preguntar en el producto de evaluación, pero si quieren sacarle fotos para tenerle clic en su uso cotidiano, es simplemente para entender mejor y ordenar mejor el trabajo que hacemos en el producto. Las más importantes, entonces, son las leyes, que están ahí resaltadas, dentro de la clase A, en las carvapéremasas, dentro de la clase A, en las AMC, dentro de las clases C, las oxacarvapéremasas, dentro de las clases D, y la alimenta de beta-lactamasas, dentro de las clases D. Todas estas son las que vamos a ver en profundidad en esta ley de mi. Bien, carvapéremasasas y beta-lactamasas en general, entonces, vimos que es un mundo en sí mismo. Hasta hace unos pocos días atrás, hay reportados casi 7400 beta-lactamasas. ¿Cuántas tienen que detectar el mejoratorio de microbiología? La 7400. Beta-lactamasa perdida, seguramente, es una oportunidad en la que el paciente puede estar en riesgo. ¿Por qué no? Detectamos una resistencia desde el laboratorio de microbiología para evitar una falla posible de tratamiento. Fíjense, en clase A, tenemos 1700. Dentro de clase A, teníamos entonces a las KPC. Hay 108 variantes distintas de esta persona. Cada una va a tener una particularidad, ¿sí? Pero, tenemos que tratar de buscar pruebas fenotípicas que detesten a todas ellas. En clase B son más limitadas, no superan todavía los dígitos. En las carvapéremasas de OXA48 son las más acotadas, pocos alelos. Y cada vez que hay una variación en uno de estos anelos, reciben un número distinto. Entonces, la KPC se nombra de KPC2 a KPC109. ¿Por qué no KPC1, me dirán? Y bueno, porque hay errores a veces en las nomenclaturas, y la KPC1 es igual a la KPC2 y quedó el nombre de KPC2. Estábamos confundido en la literatura. Bien, después tenemos de las, de las carvapasas de espectro extendido, y sepan los poligasas. También tenemos, fíjense, 255 vallantes de ese peticero. Hay una que es epidémica, que es la más importante. Pero entonces tenemos diversidad de enzimas, que eso hace muchas veces que tengamos atipias en las pruebas fenotípicas que sugerimos para su búsqueda. Entonces, esto obliga a estar siempre actualizado. Así que esperemos ver esta cara nuevamente, si nos podemos reencontrar los años subsiguientes, porque es un mundo dinámico y en permanente evolución. Empecemos por el principio. Las fundadoras de las beta-lactamanzas. Las beta-lactamanzas. Estas enzimas son, entonces, la CEA, del grupo 2B. Las más importantes es la TEM1. Se las llama beta-lactamazas de espectro reducido. ¿Por qué espectro reducido? Porque afecta solo las viejas pericilinas y aminopiricilinas. La solo resistencia a ambicilina y a disfacilina. Es la beta-lactamazas más difundida en el mundo. Casi todos los aislamientos de Esqueripiacoli hoy en día tienen resistencia a ambi. Muchas veces vemos el código de resistencia a ambi y sensibilidad al resto de los beta-lactamizos. La causa, entonces, es una beta-lactamaza de espectro reducido. Empece de viva su nombre del primer paciente que tuvo la pericilinas. Se llamaba temor aislante. El paciente, entonces, le pusieron TEM. Pobre, quedó con una pernotación de polunidad. Pero marcó un cambio importante en el estudio de la misma resistencia. Puede dar resistencia intermedia, variable, sensibilidad reducida a piperacilinas y con las polunas de primera generación. Pero son invariablemente sensibles a la combinación con inhibidores. Es decir, que se inhibe por clagulánico, subactamizos, beta-lactamizos, beta-lactamizos. Entonces, si uno agrega clagulánico, la ambicilina, o la amoxicilina, rescata el antibiótico y se vuelve insensible. En la foto podemos ver, resistencia a pisilina, el disco que no tiene halo. El amoxiclagulánico es el que está arriba, con un pequeño halo, seguramente era sensible. Tiene sensibilidad a las polunas de tercera generación. Entre amoxiclagulánico, cefotaxima y sextacima, ¿ven alguna deformación en las zonas de división? No. Eso es importante para evitar una posible ver. Acá no se ve esa acción, porque estas enzimas no afectan a las polunas de tercera generación. Entonces, esto es lo más difícil. Esta enzima puede reproducirse, muchas copias, buenos promotores, muchos plasmios. Entonces, ahí va aumentando un poquitito más su espectro a la resistencia. Y puede llegar a provocar resistencia a las cefalojolinas de primera generación, a amoxicilina clagulánico y a pisilina sulbana. Entonces, depende mucho del nivel de expresión de estos genes, cuál es el fenotipo final de resistencia. Pero, por más que siempre produzcan las cefanas de tercera generación, siempre van a ser sensibles. Bien, un tema importante que introduce el CTCI en los últimos años, es que para buscar y reportar las cefalojolinas de primera generación, ahora se lo vuelvo a poner por donde se lo saque. Como les decía acá, generalmente las cefalojolinas de primera generación están sensibles, con sensibilidad disminuida, con resistencia de bajo nivel. Entonces, para organizar la búsqueda, la resistencia a las cefalojolinas de primera generación, el CTCI introdujo una prueba para simplificar la búsqueda. Cefalojolinas de primera generación hay muchas. Cefalotina, cefalocina, cefasolina. Y no siempre uno tiene el disco para probar la cefalojolinas que se termina usando en el paciente. Durante años probamos cefalotina, como cefalojolinas de primera generación. Y el paciente recibía con la suspensión urinaria cefalexina o alguna otra cefalojolinas de primera generación. Y como eso podía tener algunos errores en las pruebas de sensibilidad, se buscó un marcador de cefalojolinas, un antibiótico, que permita extrapolar el resultado a todas las cefalojolinas orales de primera generación. Así como prueban cefauxi para el auribus y lo extrapolan a tres colores alacránicos, acá se ha un común marcador de sensibilidad para las cefalojolinas orales. Y el resultado sea la cefasolina. Entonces, la cefasolina se prueba fundamentalmente para extrapolar su resultado al resto de las cefalojolinas orales. Porque cefasolina como tal no hay en forma oral. Pero se usa para inferir la sensibilidad a otras cefalojolinas orales. Entonces, en la tabla de CLSI se van a encontrar con tres puntos de corte, de tres categorías para interpretar la cefasolina. ¿Qué significa eso? La más importante, que es la que está abajo de todos, dice que cefasolina subrogante para cefalojolinas orales en infección urinaria va a estar no complicada. Entonces, cuando ustedes quieren reportar cefalexina, cefaloptilina o cualquier otra cefalojolina oral para una infección urinaria no complicada, hay que probar cefasolina e interpretarla con los puntos de corte que están ahí abajo. Mayor igual a 15 resistente, sensible por 2, igual a 14 resistente. Y con ese resultado, si usted está sensible en la cefasolina, se puede poner en el informe que la clave es sensible a todas las cefalojolinas orales de primera generación. Pero también, si es sensible una cefalojolina de primera, va a ser sensible una cefalojolina de segunda, no mía de la célula. Pero ya hay el criterio médico, y el uso de antibióticos deberían tener el juicio de valor para utilizar siempre la de menor espectro. Cefasolina también se puede usar para tratar las infecciones urinarias, pero viene en formulación endovenosa. Entonces, si uno quiere usar cefasolina endovenosa, tiene el minuto de corte de ágima, que es la cefasolina parenteral, para las infecciones urinarias no complicadas. Y si quiere usar la cefasolina para una infección distinta a grado urinario no complicada, utiliza los puntos de corte de ágima del toro, para infecciones sistémicas. Entonces, ustedes probando un solo disco de cefasolina, lo pueden, en el resultado, utilizar para tres escenarios distintos. El más común utilizamos es para extrapolar la sensibilidad a otras cefasolina orales para la infección urinaria. Si, a vida casualidad, en su hospital quieren usar la cefasolina parenteral, porque el paciente está internado, no tiene navidad disponible, no hay gente que está estracetorizada, ventilada, con sombras nasoástricas, etcétera, etcétera, y quieren utilizar los antibióticos parenteral. Bueno, si la infección es urinaria, se usa los puntos de corte de ágima. Si la infección no es urinaria, se usa los otros puntos de corte. ¿Se entendió este concepto? Entonces, para probar cefasorales, sobre todo en los olocutivos, la cefasolina y el punto de corte para prevenir la sensibilidad a otras cefaloporinas. Si da resistente, va a ser resistente a las cefaloporinas orales. Fundamentalmente, la cefalexina, la cefalotina, pero las cefaloporinas de segunda generación pueden ser sensibles. Entonces, en ese caso, cefasolina resistente para prevenir cefaloporinas orales va a afectar a la misma generación, ¿no? No a las generaciones superiores, que va a haber que probarlas si quieren utilizar una cefalo de 3.0. Se puede utilizar también, muchas veces pasa que en los olocutivos no buscamos metanatomasa de efecto extendido, porque probamos discos muy limitados, los paneles son muy limitados, el metanatámico de mayor efecto que probamos en general es cefasolina, o si hasta ahora caen robando cefasolina. Entonces, en los olocutivos, podremos entonces descartar un aire si la cefasolina está sensible, ¿está bien? Si una cefala de primera está sensible, es casi improbable que haya una ventanatomasa de efecto extendido. Ahora, si la cefaloporina es la R, menor o igual a 14, hay que seguir indagando en esa bacteria ¿cuál fue la causa de la resistencia a la cefalosporina? Fue una blea, como veíamos recién, que solo llega hasta cefalos de primera, es una blea, que va a tocar cefas de tercera, es una KPC, que va a tocar KPNR, es una MCE, plasmídico, porque tiene flora, la que tiene coli. Entonces, cefalosporina es la cefasolina sensible, relativa, se acabó el trabajo. Por ejemplo, la cefasolina resistente, hay que empezar a indagar en ese antibiograma la causa de la resistencia. Si descartan ble y AMC, entonces seguramente que sea una blea, como veíamos recién, una NEM1. ¿Se entendió hasta aquí? Probada cefasolina. Los que tienen los paneles automatizados, en general, tienen el problema resuelto. El único que tienen que asegurarse es que las concentraciones que reportan el panel estén de acuerdo con los puntos de corte, porque para predecirlas como marcador subnogante, en general tiene cimes muy altas, de 16 y 32 el corte, y no siempre los paneles o tarjetas llegan hasta esos colores. Entonces asegúrense que para una infección urinaria el panel llegue a cubrir las cimes de 32. Bien, pasamos a las enzimas de clase C, las cefaloporinasas. Y las cefaloporinasas serían mucho más fáciles de estudiar si no tuvieran esta regulación de expresión que las convierte en betalactamasa inducible. Una forma para economizar los recursos de la bacteria lo que hace es tener el gen de esta betalactamasa en un estado exidente o de muy baja expresión. Y solo la despierta el gen, que lo reproduce, lo reprime, cuando se la desafía con algún de la bacteria. Esta cefaloporinasasas está presente en el cromosoma con estas características de inducibilidad de estas enterobacterias. Y esto sí lo tienen que saber. Enterobacter, SPP, Ciel agrógenes es enterobacter agrógenes, Citrobacter, Fraundin, Sardantia, Morganera-Morgani, Providencia, Hacnia y Pseudomonas ovoquinosas. En Pseudomonas ovoquinosas se la llama PDC, Pseudomonas derivada cefaloporinasas. En el resto se la llama AMC. ¿Por qué es importante saberlo? Porque les va a ayudar muchas veces a conocer una especie bacteriana para inferir la resistencia o al revés. En base al antibiograma, ustedes pueden incluso orientar la identificación bacteriana. Porque estas bacterias, este grupo bacteriano, tiene estos genes en sus cromosomas. ¿Cómo se presenta una cefaloporinasa inducible? Bueno, son del grupo 1, de clase C, como veíamos antes. Son cromosóficas. Genera resistencia a amicidina, a moxicroagulánico y cefaloporinas de primera generación. Acá ya nos puede dar la cefasolina A, pero no por una blea, sino por una incé. Entonces, si ustedes tienen un enterovácter, lo que esperan, el perfil esperado de la resistencia a un enterovácter, es la resistencia natural a picilina, a moxicroagulánico, y a cefaloporinas de primera generación. Si tienen un enterovácter, que es la sencilla, picilina, a moxicroagulánico, o cefaloporina de primera generación, pueden pasar dos cosas. Que no son enterovácter, también, la que es la famosa enterosiela, que llamamos, ¿no? Enterovácter-teosiela, que no se pudo separar bien en estas pruebas ferotípicas, o es un enterovácter con una atipia muy importante en su beta-alarmada. En esos casos, cuando aseguran, realmente, que es un enterovácter y tiene ese perfil inusual de sensibilidad, lo recomendado es no reportar la sensibilidad a un picilina cefaloporina de primera generación. Porque puede ser que el receptor de ese informe sepa más que ustedes, que me está la camasa, y diga, este laboratorio es una porquería, me está informando un enterovácter sensible de ampicilina cefaloporina de primera generación, si son resistentes naturales. El EUCAS este año introdujo un concepto muy importante, que es esto de elotipo esperado de la resistencia según los mecanismos cromosómicos que tiene. Entonces, siempre reportar el mecanismo esperado de la resistencia. Si hacen una buena atipia, si la atipia y la atipia antes del antibiograma, aquellos, por ejemplo, que tienen malditos, les dan las pruebas de identificación de heterobácter, pueden obviar probar un bisilina cefaloporina en el antiguo que la pasa ahora en los cuantos mismos. Bien. La sensibilidad a cefocitina es variable, en general, en los heterobácteres y en los heterobácteres pasar de alto nivel, lo van a ver resistentes, y ese es un buen marcador también de estas especies, pero en las otras especies productoras de amicés es más variada, encerrada, en moranera, providencia, o incluso darle sensibilidad a cefocitina. Pero, si está la resistencia, ayuda. Y tienen sensibilidad a ticarcilina, puperacilina, cefaloporina de tercera, cefaloporina de cuarta, aflina y carmapeña. Pero tienen una presentación fenotípica muy importante. Para aquellos que utilizan la difusión por disco, van a ver que se producen fenómenos de distorsión en las zonas de inhibición entre aquellos antibióticos que son buenos inductores, que despiertan esta enzima cuando se lo enfrenta a un pobre inductor, pero buen sustrato de la enzima. Y acá pueden ver la moxiclabulánica, que es resistente, que es el perfil recuperado de la resistencia que está encima. La cefocitina, que es muy resistente, podemos pensar en un perováster. Y fíjense, la cefaloporina de tercera generación, la cefotaxima, la CX, que debería ser sensible, fíjense cómo está deformada la zona de inhibición. No se ve un halo perfecto, sino se ve el fenómeno de achatamiento donde están las luchas. Y esto es característico de la cefaloporina inazada inusible. Entonces, podemos sacar varias conclusiones. La primera, que los discos no se ponen al azar en un antiguo. Hay que ponerlos en un orden para tratar de rescatar la mayor información posible. Y un orden que ya surge como vidente es poner el amoxiclabulánico al lado de la cefotaxima para ver los efectos de manera. Y la otra conclusión que podemos sacar es que si vemos este achatamiento, de vuelta nos está indicando una probable especie bacteriana. Estos achatamientos son típicos en heterogados, en fitrogados, en morganina, en todas esas especies que tienen el amoxiclabulánico. ¿Se entiende? Hasta ahí ahora tenemos que pasar a ver cómo se informa todo esto. Porque yo tengo un halo de cefotaxima y el halo de cefotaxima hay que leerlo sobre el lado que no está achatado. Es decir, en este caso vamos a leer un radio nomás, vamos a ponerlo en un diámetro, lo leemos desde el centro del disco hacia el borde de la periferia de la planta y se multiplicará por dos. No vamos a poder leerlo porque se se pide como un diámetro. Bien. Fíjense que se está así se pudo leer y esto tiene también otra lectura importante. Los discos no solo se colocan de una manera estratégica sino que la distancia entre los discos también tiene que ser crítica porque si quedan muy lejos no van a ver este fenómeno de achatamiento. ¿Ven que hay toda una ciencia del antibiograma? Hay que entender la teoría para después producirla a una u otra manera. Estos AMC se pueden reprimir pueden entonces frente a un desafío con un metalacrámico aumentan su expresión y se producen mutaciones o reguladores que ya dejan de funcionar entonces el AMC está continuamente expresado. Y ahí ¿qué aparece? Aparece fíjense casi en resistencia a todos los metalacrámicos se salva el invenem y el melopenem y fíjense el CFPIME que pasamos de tener este halo rondote debajo en el FEP es sensible a este otro halo que es sensible pero claramente menos sensible que el anterior. entonces el CFPIME puede dar sensible intermedio o resistente en el amicero adeprimido pero tienen entonces un antibiograma que es les habla prácticamente solo del amicero adeprimido ¿por qué? sefotaxima y sefacidima con resistencia casi cero de halo CFPIME con halo y ausencia de huevos entre hemoxicilabunano y B6 y homoxicilabunano y cefota entonces el IBLE este perfil es típico de una amicera adeprimida bien generalmente a esta situación se llega porque se trató en la etapa anterior al inducible con una cefalosporina de tercera generación yo la veo sensible en la casa lo veo sensible de la cefota y la trata con una cefalosporina de tercera generación y lo más probable es que ese paciente ocurra entonces una falla microbiológica porque se termina seleccionando esta otra bacteria ¿y esto por qué pasa? porque la población bacteriana tiene mutantes al azar entonces en una población de terrobacter flocae una de cada 100.000 bacterias o una de cada un millón de terrobacter flocae presente en esa población bacteriana va a tener una mutante de retribuida entonces si le damos cefotaxima o cefotaxima vamos a terminar seleccionando la mutante de retribuida entonces ¿se podemos pasar? ¿pero no va a ser pasada? bien entonces es importante reconocer estas enzimas este mecanismo los va a ayudar mucho a reconocer este mecanismo si tienen una buena nitricificación porque están asociadas a las especies bacterianas que diríamos antes para evitar estos errores en los antibiogramas de informar sensibilidad cuando en realidad podemos estar predisponiendo a generar una falla microbiológica entonces cuando estamos con el estado impusible del AMSEN estamos con una cefaloporina de tercera generación sensible entonces en esos casos hay varias opciones lo ideal es que el paciente no reciba cefaloporina de tercera generación porque vamos a terminar con el ansio de reprimir entonces tenemos que comunicar eso desde el laboratorio al médico tratador no hay una regla de oro para eso depende de cada sitio y de la modalidad de interacción que tengan entre el laboratorio y el cuerpo médico acá solo algunas sugerencias informar la cefaloporina de tercera generación sensible pero que tenga una nota una leyenda que diga posible selección del fallo de tratamiento si esa leyenda es muy compleja porque la tiene que leer no todos tienen formación en enfermedades infecciosas los médicos entonces se puede informar la cefaloporina de tercera generación hacen un informe restringido en un interrogante exponencial inducible la informe no hace para que pudiera hacer la generación si la va a querer usar el médico seguramente la va a llamar al laboratorio preguntar por qué no me informas de la cefaloporina porque tiene probabilidad de fallar de tratamiento no la usa o la otra es directamente transportar asistente forzar la categoría de asistente aunque está menos aconsejada pero bueno ustedes encontrarán la forma de informar esta situación del médico para no llegar al AMC de reprimido cuando el AMC ya está reprimido estos AMC se pueden reprimir en el paciente de la sala A y se disemina con todas las bacterias a través de nuestras manos seguramente en la sala de parto del hospital de la vuelta y seguramente puede provocar una infección de nuevo ya el AMC en su estado de reprimido se seleccionó en otro paciente en otro lugar en otro tiempo en otro momento cuando el AMC está de reprimido no tenemos muchas opciones acá no es tan probable que tengamos la pata en el informe el único talón de aquí en el AMC de reprimido porque la resistencia es clara se potenxima se potenxima nadie lo mismo con eso sencillo el único talón de aquí en esta situación es el Ceprime que está ahí medio en el borde ¿no? si no es sensible el Ceprime puede también seleccionar una instancia posterior en donde se combina el AMC de reprimido más la histoneabilidad y se vuelva resistente y genera falla de tratamiento entonces tenemos que tener algunas reglas para informar el Ceprime en estas especies cuando el AMC está de reprimido entonces cuando vemos resistencia el Ceprime como ya partimos de una cepa que tiene Ceprime Kcr y tal vez el Ceprime lo primero que tenemos que comenzar la primera señal ha sido roja en nuestras cabezas debería ser tiene una mitad hasta masa de aspecto extendido tiene una regla más común entonces bueno hacemos pruebas para descartar D o confirmar D las especies también pueden dar D entonces bueno si la B no está negativa ahora vamos a ver cómo hacemos eso si la B no está negativa entonces estamos en presencia de un AMC de reprimido más si es un intervalo en el sitio de la referencia del Ceprime entonces ¿cómo informamos el Ceprime? como hacíamos antes con las escuelas buenas lo podemos informar sensible o intermedio del Ceprime en el Ceprime una categoría especial que es sensibilidad dosis independiente se puede dar más Ceprime para llegar a ese valor de Ceprime intermedio entonces si ponemos sensible o sensible dosis independiente se le pondrá de vuelta la nota leyenda del antibiograma que diga posible selección de falla de tratamiento si eso de vuelta es complejo porque lo tiene que leer se puede informar forzar la categoría resistente o se puede no informar entonces si le piden dar su Ceprime seguramente tengan que llamar al laboratorio ¿se entendió hasta aquí? bien entonces todo gira ¿no? mucho en torno a identificar el mecanismo de resistencia porque como lo identificamos es como lo reportamos parte de estos AMC que están en los cromosomas para explicar la cosa de heterobacter y citrobacter se escaparon de los cromosomas se metieron en clavio y se empezaron a diseminar a especies que no tienen esta beta la masa cromosómica en su genoma entonces puede aparecer una Askerichia coli con el AMC y ustedes dirán ¿pero cómo? si no son las especies que tienen AMC en esos casos son AMC plasmínicos entonces son AMC plasmínicos porque están en un cori en una terciera en una salmón en una lliguita en esas especies donde habitualmente nos buscamos AMC por suerte cuando se escapan ¿no? no se llevan los garros mutatorios entonces siempre va a estar de anadrimina va a ser más fácil y de verdad en un kilogramo posible entonces ahí arriba tienen una Shigena Flexneri en las fotos que tienen resistencia a cefotaxima a cefotaxima a moxic labulánico cefoxitina y fíjense tiene una Shigena con resistencia a cefoxitina carvalo es un usual y fíjense lo más importante entre amoxic labulánico y cefotaxima no hay juego y entre amoxic labulánico y cefotaxima no hay juego entonces tienen una especie bacteriana que tiene resistencia a cefotaxima de tercera generación como les dije antes la primera señal roja es buscarle la bleu le buscan a ver el tamás aspecto extendido inspirativo entonces puede ser un amoxic labulánico ¿hay pruebas para confirmar el amoxic? sí hay pruebas y es utilizar el disco de ácido borónico el ácido borónico es un inhibidor de las enzimas tipo amoxic no solo de esas enzimas pero en este punto nos detenemos en eso no se llega a ver bien por la luz ambiental pero después lo ven en la grabación del zoom se va a ver mejor pueden ver que entre en la foto de abajo que es el cestacidino y el disco del ácido borónico se ve un efecto inhibitorio huevo pescado concho no se ve como se viene a llamar pero en la zona de inhibición se distorsiona se alarga se potencia es decir que la enzima ahí está inhibida entonces esa es una prueba para confirmar amoxic no usamos esa prueba en entero bacter cipro bacter es odomona porque ya sabemos que la especie tiene amoxic pero si lo utilizamos en aquellas especies en donde no hay un amc con homosómicos sobre todo cuando le buscamos la B y no es la negativa cuando cerrar el este caso y se comporta como un amc prácticamente de la prohibida siempre da un poco menos el nivel de resistencia que el de entero bacter por eso pueden ver las alas de cefotaxima y cefacidima presentes si bien son resistentes no hay ausencia de zona de inicio bien y todo termina en la búsqueda de B bien las B que son son las enzimas más diseminadas que provoca la asistencia a cefotaxorinas de tercera generación entonces son enzimas de clase A del grupo 2B la misma TEM la del paciente de Moreira fue adquiriendo mutaciones para ampliar su espectro y llegar a usar una TEM de beta-lacta masa de espectro extendido y hay múltiples familias SHB PER VER GES y tal vez la más importante por su diseminación global son las enzimas de tipo CXM ¿saben dónde empezaron las enzimas de CXM antes de copar todo el mundo? acá en el cono sur somos los padres y madres de la CXM en realidad la madre es de una bacteria ambiental que tiene estos genes cromosómicos y se pasaron a plásticos y así fue evolucionando las BLEs entonces van a dar resistencia ampicilina dicarcilina hiperacilina separatorias de primera segunda tercera cuarta generación y el ángel 1 pero tiene una forma de presentación genotípica muy variable no siempre la resistencia es evidente en el antibiograma por lo tanto tenemos que salir a buscarla hay que salir a buscarla siempre van a tener sensibilidad a carvapenemes y cefoxetina casi que los tratamientos con carvapenemes son la droga de elección y tienen sensibilidad variable a los inhibidores de tan alta masa se inhibe por coagulánico tasovactam y sulfactam de hecho utilizamos el coagulánico como prueba para la búsqueda de la PLEs pero no siempre logra resensibilizar el antibiótico porque son muy potentes acá pueden ver la característica fenotípica de esta enzima fíjense en la foto tienen un disco de cefotaxima con resistencia entonces uno tiene resistencia secundaria de tercera lo primero que piensa es BLE busquemos DAPLE si no DAPLE le poneremos si es un germen volancel de plasmídico si es cromosómico etc vamos a buscarle la BLE ¿cómo buscamos la BLE? aproximándole un disco de amoxicloagulánico para buscarle inicio fíjense que en este caso es la BLE y es el sí de amoxicloagulánico tiene un lindo algo amoxicloagulánico y entre los dos discos se produce ese efecto de distorsión que no es un dedo que se metió en la placa y se llevó parte de la bacteria es el amoxicloagulánico de la izquierda que difunde ¿no? y se encuentra entonces con la enzima de la bacteria la inhibe por lo tanto la cefotaxima que se le ha afectado a este mecanismo de resistencia si usted divide el mecanismo de resistencia vuelve a ser sensible la cefotaxima entonces ahí lo que se ve es una sensibilidad adicional a la cefotaxima producto de la inhibe por el amoxicloagulánico y esto es característico es típico entonces de vuelta los discos no se ponen al azar sino hay que ponerlos de forma adyacente y aprovechamos que también el amoxicloagulánico frente a la cefotaxima nos permitía dar las inducciones de los alzados entonces es una prueba mágica poner estos dos discos juntos si le vemos ese huevo es un amoxicloagulánico si le vemos achatamiento es un amoxicloagulánico eso es algo que regla de oro en la colocación estratégica de los discos tiene una limitación todas las limitaciones una es la distancia que muchas veces uno no puede predecir si la prueba sale alto nivel o bajo nivel tal vez haya que repetirlo y la otra limitación es la subjetividad no todos van a ver el huevo de la misma forma entonces puede ser que haya conflictos en el laboratorio porque uno le ve huevo un microhielo le ve huevo el compañero no dice para mí no es ya vemos a un tercero que es empate el tercero dice que sí se pelean entre todos entonces son pruebas nobles pero subjetivas entonces en la colocación estratégica de disco el amoxicloagulánico tiene que ir rodeado de 12 farasquilinas de tercera generación ¿por qué? porque hay algunas enzimas que dan más resistencia a cefotaxima y otras más resistencia a cefotaxima a una distancia entre 2,5 y 3 centímetros de separación 2,7 es la distancia que tienen los aplicadores de discos entonces los que usan los aplicadores de discos los parcialitos esos que pone el disco están cubiertos para buscarlo hay pruebas objetivas como esto era una prueba subjetiva se buscó la forma de objetivarla ¿cómo se logró eso? incorporando en el mismo disco de la cefalosporina de tercera generación el ácido clagulánico y así nacen los discos que tienen cefotaxima clagulánico cefotaxima clagulánico cefotaxima clagulánico cefotaxima clagulánico y se compara ese disco con el par que no tiene clagulánico entonces se compara cefota clagulánico versus cefota cefota clagulánico versus cefota y si hay un agrandamiento de la zona de división mayor o igual a 5 milímetros significa que ahí hubo una vez que fue metida entonces acá al medir al cuantificar la prueba se transforma en objetiva ya no hay pelea dentro del laboratorio tiene una contraparte que son discos más costosos y hay que sumar entonces uno de los discos más al antibiograma que utilizan y así es como lo terminamos ¿por qué usamos las dos cefalosporinas? porque tenemos enzimas que son más cefotaximasas y otras enzimas que son más cefasimasas entonces potenciamos la detección de las dos enzimas fíjense que la ZXM arriba a la izquierda es una potente cefotaximasasada mayor resistencia en cefotaxima que a ceftacítima fíjense nada que da la cefta si yo no busco la ble esa cefta la voy a terminar reportando como sensible pero al saber que tenga una ble entonces me voy a preguntar ¿cómo informo las cefalosporinas sensibles en una cepa que no dé positivo? ahora lo vamos a ver fíjense la PAD la PAD da más resistencia acá que hace fota la PAD también es de Sudamérica es Argentina Uruguay Paraguay Bolivia fundamentalmente y es una enzima súper importante la PAD es muy baja frecuencia pero es súper importante porque la resistencia tiene resistencia a la cestacidima y con PAM un antibiótico de última generación al cefidrocol la cefalosporina de sexta generación entonces ya está circulando en nuestros países un mecanismo de resistencia antibiótico que todavía no se quiere usar muchas de los cefidrocoli después abajo tiene distintas variantes en el CHB una cestacidimasa otra que le da resistencia pareja a los dos antibióticos entonces por eso probamos más de una cefalosporina con el ácido para detectar cefidrocolaximasas y cefidrocolimas la más importante sin duda es el CTXM y ¿qué le pasó a la CTXM? algo muy importante la CTXM logró encontrar un clon de estericiatólico que son lo que llamamos clones exitosos son esos clones que tienen la capacidad de diseminación de sobrevivir fuera de los huéspedes bacterianos a veces tienen factores de violencia que les permiten trascender la barrera del humano entonces la CTXM empezó se metió en un clon de estericiatólico que se llama ST131 y salió del hospital donde está fundamentalmente era una resistencia hidrohospitalaria y se fue en la comunidad con este clon entonces aparecen infecciones urinarias en personas sanas sin contacto hospitalario con colis productores de viola que estamos al aspecto extendido y uno le pregunta ¿estuvo alguna vez internado? no, jamás ¿de dónde se alimentaron? bien fundamentalmente viene a través de estos clones exitosos ¿por qué? porque no se alimentaron solo a lo humano empiezan a colonizar e infectar los animales que utilizamos para el consumo entonces pueden llegar a través de la cadena alimentaria la chuleta de sabor es muy rico pero tiene que estar bien cocida sino hay riesgo de que incorporemos estos clones del queripiacoli también colonizando nuestro tracto gastrointestinal y después provocando infecciones urinarias también están en nuestras mascotas como veríamos antes y todo esto al formar parte entonces de la cadena alimenticia se ve potenciado ¿no? en los países de medios y bajos recursos como somos nosotros ¿no? por la falta de acceso a agua potable en las condiciones sanitarias la pobreza en donde uno no puede cocinar el alimento no se las manos etcétera etcétera entonces esta enzima se transformó en una enzima pandémica que se diseminó por todo el mundo arrancó por acá y con los viajes de los seres humanos se diseminó de manera global y es el típico ejemplo de un mecanismo de resistencia que involucra todos los ecosistemas el hospitalario el comunitario el ambiental y el animal ¿cómo buscamos las tres? bueno ya vimos lo que tenemos que hacer con las colocaciones estratégicas del disco pero esto no está soportado por las guías del CNSI y del Eucas lo hicieron inicialmente pusieron estas pruebas para la búsqueda de Eucas pero en los últimos años lo removieron ¿por qué lo removieron? porque hay toda una escuela que domina la redacción de estos estándares que utiliza lo que se llama la ciencia de los parámetros de fármacos cinéticos farmacodinámicos para predecir el éxito del tratamiento entonces el SIO les van a decir que interpreten el antibiograma con los puntos de corte ya sea de disco como por decir y si le da alguna cefalosporina sensible el reporte es como sensible no importa si tiene una peora es probable que funcione trata seguramente porque ellos no se tienen que tratar los parámetros que KPD para que ustedes entiendan es una disciplina importante que ha aportado mucho conocimiento pero en general trabaja con voluntarios sanos con muy pocos voluntarios sanos porque se tienen que tomar un antibiótico y le tienen que sacar sangre cada hora no sé cuánto con un voluntario conseguiremos así entonces en general esas personas sanas jóvenes sin comorbilidades y se estudian 20 30 y después se hacen simulaciones estadísticas para extrapolar los otros escenarios y de esas 20 personas calcular que pasaría en 50.000 divididos entonces es una simulación que está queriendo y tiene otra limitante utiliza el valor de la SIN como si fuera un valor guardadero nosotros sabemos que en estos mecanismos de resistencia que hay efecto inoculo que el valor de la SIN o el tamaño del halo cambia en función de la cantidad de bacterias que le ponemos por eso es muy importante siempre medir la turbidez ¿no? de el inoculo que utilizan si se pasan ¿no? de bacteria la SIN va a ser más resistente el típico caso es una KPC por ejemplo que la SIN a mero penal el valor verdadero está en un rango de cuatro diluciones si yo reporto cuatro la SIN variable puede ser uno dos cuatro ocho de dieciséis y no es lo mismo hacer una asimilación con un solo valor de uno que hacer una con un valor de dieciséis entonces toma como opción el valor de la SIN que sabemos que solo es fijo para que las sepas que no tienen la misma resistencia y son simulaciones entonces por eso hay múltiples trabajos en la literatura que les que sugieren no no seguir estas recomendaciones que se les seguieron en casa hay soporte literario para que sigamos haciendo entonces la búsqueda de y los laboratorios de Latinoamérica los laboratorios de referencia en NASA en Bolivia junto con el resto de los laboratorios de referencia lo que pusimos como consenso en el documento de seguir buscando las tres como se hacían tradicionalmente y reportar las estas enzimas como resistentes a penicilinas cefalofonina monobactamia independientemente como desde la zona de infusión y esto lo tenlo saquen foto porque se los vamos a preguntar hasta que se suban a un aeropuerto para viajar debería estar dentro del cuestionario corrido sabe como reportar una blen como resistente a penicilinas cefalofoninas morobactamia independientemente de los anos de infusión los inhibidores de beta-lactamasa hipertazos amoxicrabulani compisurba cefoxicina que es la cefamicina y carobename según como el ente enantideoramia ahí si aplican las categorías de resistente o de sensible según como de resultado más trabajos de tratamientos de ble que flashan utilizando las sugerencias de SDSI y de clases pueden encontrar múltiples múltiples trabajos bien entonces para una infección severa que no sea una infección urinaria complicada se recomienda como tratamiento un caro de esta discusión mucha discusión en mi cartazo incluso si da sensible si se usa o no en una cepa con ble es una discusión que empezó hace un par de años y lo que se sabe es entonces que para una infección urinaria no computada no hay ningún problema para un pulmón nunca un cartazo en una cepa ble y para el resto de las infecciones bueno el sistema nervioso central no pasa no pasa pero para el resto de las infecciones no sé una osteomeritis una bacteriemia primaria para el resto de las infecciones si se va a usar un cartazo tiene que ser la dosis máxima y en la mayor cantidad de tiempo de infusión posible es decir dar dosis cada seis horas en la mayor cantidad posible de un mes caractámico e infundirlo es decir volteos lentos que entran un poquito en la vena del paciente para garantizar la mayor exposición la mía de Minson donde son estadounidenses de los infectólogos leyeron la CDC y dijeron no nos guardamos esto o sea fíjense que duro ¿no? para que en el mismo país una especialidad contradiga a la otra deberían estar de acuerdo ¿no? se debería trabajar en conjunto entonces CDC y dicen la BLE reporte la comodad si la seproporina es sensible el PKPD los va a saludar los infectólogos que dicen no se las traje las diaristas pero son de la tuita se pueden buscar el artículo de pranita tamar la guía de Minson dice si tienen una cefale si inició el tratamiento con la cefalosporina que es sensible y al paciente le va bien desde tarde solo en ese caso usan la cefalosporina sensible si el tratamiento espírico con una cefalosporina después viene el laboratorio de microbiología y dice tengo una BLE y esa cefalosporina no estaba afectada si el paciente le va bien y que no ahora si de entrada ya saben que tienen una BLE o hay que hacer un ajuste de tratamiento espírico con un tratamiento definitivo dice o use la cefalosporina sensible busque otra cosa no dice reporta resistente porque los infectólogos no reportan el antilograma dice tráfico de otra cosa con un nobe caractámico o un cargapé entonces hay consenso médico también para evitar el uso de la cefalosporina sensible entonces recuerden las BLE se buscan con el amoxiclabolárico los que tienen automatizados la buscan equipo tiene pocillos o paneles con cefalosporina con clabolárico y les va a reportar si tiene BLE o no con el mismo fundamento que uno lo hace con el equipo entonces si la BLE es positiva reportar el sistema de la pericilina no lo va a estar pues cefalosporina entre todas las clases no importa cómo den los agros inhibidores según cómo va siempre evitando el infartazo para pulmón y para las infecciones que son extrapulmonares y no urinarias las dosis máximas este año el CDCI cambió el punto de corte del infartazo lo puso más exigente puso una menor SIN para definir resistencia por ese problema porque no estaba funcionando bien ese pico el caso ese que reportábamos para todas las infecciones resistencia a césar o de tercera se busca BLE la BLE es negativa nos fijamos la especie es una que produce AMC se acabó la historia es una que no produce AMC busquemos el AMC plasmírico ¿tiene disco de bolón con el país? bien perfecto son privilegiados porque no todos los países tienen disco de bolón así que tienen las herramientas para buscar el alcanismo es importante para decir y hasta acá llegamos con la clase de dudas preguntas comentarios quiero hacer no sé si la gente online catarsis ¿qué?